El respeto, justicia y pluralismo son algunos de los principales valores que desde las escuelas se deben enseñar a los jóvenes mexicanos para que sean capaces de ejercer una ciudadanía responsable y activa. Así lo aseguraron los especialistas que participaron este lunes durante los paneles de Educación y Valores para la Vida, que se realicen en el marco del 90 aniversario de la Secretaría de Educación Pública. Al encuentro asistieron como invitados especiales el exsecretario de Educación Pública, José Ángel Pescador Osuna, quien recordó que la discusión en valores no es un tema nuevo en las políticas educativas del país. Yo he conocido siete reformas educativas con siete planes y programas distintos. Y puedo decirles que esta preocupación por la historia del civismo estaba en 1960, cuando Jaime Torres era secretario de Educación en este país y además donde todo el conocimiento estaba en seis áreas, globalizado. Se llamaba el método global, acuérdense, la visión global. Aunque para Silvia Schmelkels el camino para conseguir implementar valores en las escuelas aún es largo. Y eso nos ayuda a transversalizar los valores, que yo creo que es el otro principio fundamental, los valores. Qué bueno que hay una asignatura que los atiende, que se llama formación cívica y ética. Qué bueno, porque como decía Magenzo, es como la gran puerta de entrada de los valores a la escuela. Pero no es suficiente. Los valores tienen que pervadir todas las asignaturas, tienen que pervadir la vida de la escuela y tienen que verse reflejadas en la sociedad. Así mismo, Gabriel Pujadas aseguró que la labor docente es primordial en la generación de valores en las aulas, un guía que debe entregarse a la educación de sus alumnos. Cuando nosotros estamos valorando las cosas, en el fondo lo que estamos haciendo es valorar el bien de las cosas. Y por lo tanto, un educador no puede ser egoísta. El educador tiene que estar entregado al servicio de sus alumnos, aún a costa de su propio sacrificio. Y en ese sentido, yo prefiero quedarme con la idea del amor como fuerza vital de nosotros los educadores, y no el egoísmo, independientemente de lo que suceda. Más tarde, en un segundo panel, con el Auditorio Nacional como marco, se reunieron especialistas internacionales que dieron su perspectiva de la educación nacional. Tal es el caso de Emilio Tenti, quien citando a Ítalo Calvino, aseguró que la literatura es la mejor forma de educación en valores. Que nos puede enseñar a los hombres, enseñarnos a nosotros, la inteligencia, ser más inteligentes, sensibles y moralmente fuertes. Las cosas que la literatura nos puede enseñar son pocas, pero son importantísimas, insustituibles. Por ejemplo, fíjense, la forma de mirar al prójimo y de atribuir valor a las cosas grandes y a las cosas pequeñas, de considerar los propios límites y vicios y los de los demás, de encontrar las proporciones de la vida, el lugar que ocupa el amor en la vida, así como su fuerza y su ritmo y el lugar que corresponde a la muerte y la forma de considerar a esta. La literatura puede enseñar la dureza, la piedad, la tristeza, la ironía, el ironismo y tantas otras cosas necesarias y difíciles. Por su parte, Sergio Tobón manifestó su preocupación por el papel de los medios de comunicación en la educación de los niños mexicanos. Entonces, los medios de comunicación tienen una libertad, pero es una libertad que se debe asumir bajo la responsabilidad, porque los medios de comunicación hoy día tienen mucho impacto en la formación. Yo he tenido la oportunidad, junto con otras personas, de visitar instituciones educativas y de ver la preocupación hoy día de muchos maestros y maestros que están trabajando los valores, pero ¿qué dicen? ¿Qué nos ganamos trabajando el valor de la responsabilidad y el valor de la honestidad, el valor del respeto, si luego ven un partido de fútbol y allí uno de sus ídolos le pega a otro? ¿Qué estamos generando con eso? O cuando llegan a sus hogares y prenden la tele y ven una telenuela a las cinco de la tarde y allí lo que prime es el antivalor. Y luego, en este medio de comunicación no hay ningún espacio para la reflexión, para asumir una posición formativa frente a esas situaciones. De esta forma, cerró la jornada de paneles de especialistas para discutir y debatir los principales desafíos para educar con valores en el siglo XXI, que reúne especialistas mexicanos y de todo el mundo.